Qué alegría que seas parte de nuestra Escuela de Negocios. Quiero darte la bienvenida y felicitarte por animarte a cruzar un camino fascinante de transformación interior y conocimiento profundo. Desde el momento que decidiste seguir adelante, te brindamos apoyo constante para que descubras tus habilidades personales y profesionales, además de conocimiento gratuito por medio de capacitaciones y prácticas. Entonces, transformaremos tu mente sin dejarte solo en ningún momento para que alcances tus sueños en este proceso de crecimiento. Nuevamente, agradezco por confiar en nosotros y te envío un fuerte abrazo de bienvenida. Sigamos creciendo juntos. Muy buenos días a todos. Buenos días a todas las personas que están ahorita conectadas. Les saluda mi nombre es Héctor Arroba y gracias a Majestic Escuela de Negocios estamos aquí para ver algunas cosas que son importantes para nuestra vida. Si es que de pronto por ahí pueden encender las cámaras, les agradecería un montón para no sentirme tan solo y también para poder interactuar ahí con algunas de las personas. Muy bien, muy bien. Ahí levante la mano. ¿Cómo están todos? Eso. Muy bien, muy bien. Todos con mucha energía. Agradeciéndole siempre a Dios por esta nueva oportunidad de vida. Agradeciéndole siempre por... Porque todas las cosas nos salgan bien. Que tengamos un día lleno de bendiciones, llenos de ventas y que para todas las personas realmente nos vaya de maravilla siempre con la bendición de Dios. Eso es. Así es que... Bueno, iniciamos. Bueno, espero que este año iniciemos con pie derecho todos. Sé que es un mes un poquito complicado, pero ahí le vamos a dar con todo. Y lo importante ahorita es poder ver algunos procesos, algunas cosas interesantes que nos van a servir a todos en nuestra vida. No sé si está todo, está bien el audio, todo se escucha perfecto. Sí, muy bien, muy bien. Gracias. George, Gaby, les voy por ahí. Muy bien. Chévere, chévere. Albertito, ahí por la ciudad de Ibarra. A toda la gente linda de la ciudad blanca. Muy bien. Quiero que me levante la mano quién en algún momento ha tenido alguna dificultad o todo ha sido para bien en la vida. Creo que todos, ¿no es cierto? En algún momento de la vida hemos tenido alguna cuestión, alguna dificultad, y es ahí donde nosotros tenemos que seguir. Ahora, coméntenme una cosa. ¿Quién tiene una debilidad? No sé si de pronto ahí pueden ir escribiendo, lo que sea. Coméntenme ustedes. ¿Ustedes reconocen que tienen alguna debilidad? ¿Alguna debilidad en su vida? ¿Alguna debilidad en las cosas que hacen? Yo creo que sí, ¿no es cierto? ¿De pronto tenemos alguna debilidad en hablar en público? ¿O de pronto tenemos alguna debilidad en poder conversar abiertamente con las personas? ¿O de pronto tenemos alguna debilidad? ¿Quién sabe? Hasta de pronto en encender una hornilla. O sea, cosas tan sencillas, ¿no es cierto? Entonces, de ahí va a partir justamente esto que nosotros vamos a ver. Estamos nosotros... Bueno, yo me he inscrito y estoy estudiando un diplomado en una escuela y estamos estudiando justamente el RPI, que significa la reingeniería del pensamiento inconsciente. Y es ahí básicamente donde nosotros vamos a ir aprendiendo algunas cosas. Algunos me han preguntado, y hemos tenido algunas charlas, y ha habido esta oportunidad de tener estas charlas con algunas personas que también están estudiando o ya han estudiado. Pero algunas personas me han preguntado, sobre todo a mí me han dicho, oye, pero ¿y esto cómo aplicamos nosotros en la vida? Bueno, yo les invito también en algún momento que tengan esta oportunidad y ustedes también darse el chance, la oportunidad de estudiar esto. Saben que nosotros debemos siempre estudiar. Yo creo que las personas que dicen que la saben todo, se están mintiendo. Nosotros aprendemos hasta cuando somos de más viejitos. Imagínense, uno piensa que ya está todo, y ahorita con la tecnología tenemos que aprender todo día a día, ¿verdad? Entonces es así, ¿verdad? Por ahí me dicen, hay debilidad por la comida. Bueno, todos tenemos las debilidades, como les digo. Listo. Vamos a poner esta, como les digo, vamos a poner aquí en la presentación justamente esta reingeniería del pensamiento inconsciente. Y al final vamos a darnos cuenta qué nomás implica, qué nomás significa. Entonces, en una de las charlas anteriores, ya nos habían comentado justamente de estas famosas cinco piedras filosofales, que son muy interesantes, muy interesantes en cómo nosotros poder ir desarrollando justamente cosas que nosotros tenemos que irnos dando cuenta de cada uno, ¿ok? Y en esto, ¿qué está? Entonces, el primero es el autoconocimiento. La primera piedra filosofal, la primera cosa que nosotros debemos darnos cuenta es el autoconocimiento. ¿Y qué es el autoconocimiento? Es conocernos a nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, las cosas que nosotros hacemos. Entonces, por ahí, no sé, alguien de pronto dice, algo me está faltando, ¿no es cierto? Algo no está funcionando. Entonces, levante la mano, levante la mano por ahí. ¿Quién me puede decir? O sea, levante la mano y si quiere, o sea, escriban. De pronto han sentido eso de que ustedes se van a una presentación, ¿no es cierto? Una presentación de negocio, una presentación de ventas. Y de pronto salen. Acuérdense que nosotros de pronto en un momento les pedimos una calificación. Les decimos, oigan, del 1 al 10, ¿cuánto me califican? Y de pronto nos califican medio bajo. Entonces, nosotros debemos saber cómo manejar esa situación. Ahora, el de pronto el tener una calificación baja, yo al menos siempre lo he tomado así. No me debo sentir mal. ¿Qué es lo que debo hacer? Eso es una oportunidad para mí de mejora, ¿verdad? Entonces, si es que yo tengo una calificación baja, yo debo darme cuenta qué está pasando. Y ahí es cuando yo debo tener un autoconocimiento de mí mismo. Y este autoconocimiento no es solo en la mente, sino también en el cuerpo, en todas mis habilidades, mis debilidades. Por ejemplo, si es que yo digo, yo quiero ser un velocista. Yo quiero ser un velocista y quiero llegar a los 100 metros en menos de 10 segundos. Entonces, yo tengo que tener un autoconocimiento de que primero, no he estado yo preparado físicamente como para ser un velocista. Entonces, debo reconocer eso. Ahora, si yo quiero coger y lanzarme de una a correr, quizás me lesione, quizás no jale, quizás me frustre, quizás me canse. Entonces, ahí es cuando yo debo comenzar a reconocer qué es lo que tengo, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis desventajas. Entonces, eso es lo primerito que yo debo partir, ¿no es cierto? Tener un autoconocimiento, ¿ok? Y dentro de ese autoconocimiento, si le trasladamos a un negocio que nosotros hagamos, es justamente cuáles son mis habilidades y cuáles son mis debilidades. Entonces, si es que yo todavía no me sé expresar en público, ¿qué debería hacer? Practicar, practicar, practicar y obviamente ir mejorando y ser súper consciente de la autocalificación, ¿ok? Listo. En el segundo tenemos el autocontrol. Entonces, una vez que yo ya reconozco cuáles son mis habilidades, cuáles son mis debilidades, ¿cómo estoy yo? Entonces, debo comenzar a autocontrolar esto justamente que yo lo estoy manejando. Ahora, vamos a estos casos extremos. Si yo, por ejemplo, no tengo mucho carácter, o sea, no tengo mucha paciencia, y en base a esa paciencia, yo me voy y me meto en un lugar donde yo sé que me voy a estresar, donde yo voy a estar ahí complicado, entonces, obviamente voy a perder el control, ¿verdad? Entonces, eso lo podría hacer si es que yo ya quiero mejorar. Entonces, yo quiero darle con todo como para mejorar. Pero si nosotros no tenemos ese autocontrol, vamos a caer en la tentación de no lograr los objetivos que nosotros queremos. Por ejemplo, si es que, digamos, yo, me ha gustado el vicio de tomar, y yo ya he tratado de dejar, y yo ya no estoy en eso, pero por ahí me comienzan a invitar a fiestas donde hay bastante alcohol, entonces yo me voy a ir a caer en la tentación. Entonces, yo tengo que saber que si es que yo no tengo el autocontrol bien claro en mi vida, yo puedo ir y caer, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas personas que saben que si es que se van a un lugar donde les va a hacer daño, pero saben y se van a conciencia, están ellos mismos cayendo en esa tentación. Pero si es que uno ya lo sabe manejar y ya tiene claro el autocontrol, uno ya lo puede manejar. Entonces, de esa manera, ¿qué les quiero yo decir? Por ejemplo, también, trasladándole a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros, al diario vivir nuestro en ventas, es si un cliente, si un amigo, si una persona no me quiere recibir, no quiere tomar lo que yo le estoy ofreciendo, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Se van a frustrar. Pero esa no es la idea. La idea es que ustedes sepan manejar. Y ahí es que manejar, y se puede ahí también manejar justamente estas objeciones, ¿cierto? De ahí viene la siguiente piedra filosofal, que sería el autoestima. ¿Qué es el autoestima? El autoestima es justamente una vez que yo comienzo a ya conocerme, ya tener ese autoconocimiento claro, tener ese autocontrol. Una vez que he cumplido estas dos, entonces yo comienzo con el autoestima. ¿Qué es el autoestima? Es obviamente un trabajo de conocerse interiormente y trabajar, ¿no es cierto? Y justamente es valorarme, valorarme en lo que yo quiero. Ahora, hay personas que todavía tienen esa autoestima baja, como normalmente se dice, ¿verdad? Y están ahí apagados, cansados, meditabundos, se ponen ahí hasta las canciones, esas de pasillo, y comienzan a pegarse ahí los traguitos, y por eso es que a veces comenzamos a fallar. Pero esa no es la manera. ¿La manera cuál es? Entonces, obviamente es nosotros valorarnos en las cosas en las cuales nosotros estamos justamente haciéndonos, ¿ok? ¿Albertito algo me dices? Sí, justamente. Hola, Tito. Un bendecido día para todos. Mira, lo que tú dices justamente el valorarnos, ¿no? Es algo que viene arraigado en todo la humanidad, más que nada. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver en todo, ¿de qué tal? De tristeza, de fallo. Las mismas canciones, ¿no? Por si te odia, me por piedad, yo te lo pido, ¿no? O sea, si tú me dices, ven, lo dejo todo. O sea, todo eso, ¿qué nos está metiendo en la mente? Nos está metiendo en la mente cosas de decadencia, ¿no es cierto? De que valemos poco, todas esas cosas. Y eso es justamente lo que debemos eliminar de nuestro cerebro, ¿no es cierto? Porque eso al final va a aumentar la parte del ego, ¿no? Que recuerden que esa parte del ego es apenas un, es todo el 80%. Creo yo, pienso yo. Sí, gracias. Gracias, Albertito, por esa acotación. Justamente eso, o sea, como ustedes ven, nosotros nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado justamente a quizás escuchar. A veces tenemos hasta los famosos dichos que nos decían desde los tatarabuelitos y nosotros decíamos ahí muchas de estas cosas y tenemos justamente arraigado nosotros aquí, al menos en Latinoamérica, al menos aquí en Ecuador, nosotros tenemos arraigado justamente todas estas canciones que quizás son declaraciones o las personas crearon, o generalmente las personas como crean esas canciones en un momento de dolor, en un momento de amor, en un momento de felicidad. No sé si por ahí vieron o les spoileo esta última canción que recién ha sacado un artista que se separó, le está diciendo todo al marido, nos declara toda su historia en una canción y nosotros felices cantando a coro, cogidos de las manos, gritando, encendiendo, encendiendo un fósforo, pero ustedes desen cuenta qué es lo que estamos haciendo, festejando lo que los otros hacen, festejando el sufrimiento de otras personas o está en nosotros simplemente valorarnos y justamente como les decimos esta palabra autoestima, si yo tengo ya mi autoconocimiento, si yo ya estoy haciendo las cosas para mejor, si yo ya tengo un autocontrol y ahora tengo mi autoestima elevada, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer bien las cosas, entonces, ¿qué quiero yo? Levantarme un día feliz, contento con este sol maravilloso, el poco calor que estamos sintiendo todavía porque está medio frío por varios fenómenos, pero no por eso me voy a tirar a morir, ahora si ustedes se levantan desde mañanita y ponen ahí la radio de los pasillos y chuta y por ahí comienza alguien, un amigo le visita y todo, ustedes van a ver cómo va a continuar ese día, así es que ya todo depende de ustedes, ¿verdad? Listo, luego de que nosotros ya tenemos estas tres partes, el autoconocimiento, el autocontrol y el autoestima están trabajados y manejados por nosotros, es cuando nosotros ¿qué debemos hacer ahí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? Dios, ¿qué nos pide? Dios nos pide compartir la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Nosotros es compartir y para esto vamos a la siguiente piedra filosofal que sería ¿cuáles son? las habilidades sociales ¿y qué estamos? ¿qué está en las habilidades sociales? Las habilidades sociales es justamente el compartir, el compartir con el resto lo que yo puedo ofrecer, ¿está claro esa parte? Entonces, yo ya tengo un autoconocimiento, ¿cierto? Yo ya sé mis fortalezas, mis debilidades y cómo yo las he ido autocontrolando y obviamente si yo ya tengo un estima elevado, entonces la estoy manejando de la mejor manera. Todo esto siempre lo vamos a hacer de la mejor manera, ¿ok? Entonces, ¿ahí qué vamos a tener nosotros? Justamente estas habilidades sociales en las cuales nosotros vamos a compartir todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos haciendo con otras personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo aquí, nosotros, yo ya tengo, estamos ahí reunidos, reunidos ahí donde están ustedes y por ahí alguien dice, a ver, yo soy, mi habilidad es dar charlas de manejo de objeciones, perfecto. Entonces, tú cuando, cuando das charlas de manejo de objeciones, ¿te sientes cómodo con todas las objeciones o alguna todavía te pica? Alguna todavía te saca de tu zona de confort. Entonces, yo ya voy a trabajar en eso, trabajo, mejoro y ahora ya me siento bien, ya no me siento mal. Entonces, ahora sí comienzo yo a compartir y si yo lo logré, ¿por qué no puedo compartir con el resto? Amar es compartir, dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Comparto con el resto y con el resto yo justamente comienzo a trabajar de esa manera. Y al final, cuando yo ya tengo completas estas cuatro piedras filosofales, llego a la quinta piedra filosofal que es el liderazgo. Entonces, quiero darles una muy buena noticia, no sé si todos están ahí pilas y atentos, pero quiero darles una hermosa y muy buena noticia. Les comento que todos, todos son líderes, todos. Todos son llamados a ser líderes. Ahora, ¿qué pasa? Algunos no lo quieren tomar. Esa es la cuestión. Pero ya les dije, ya les estoy dando la muy buena noticia, la muy buena noticia es que todos son líderes. Ya depende de ustedes si lo quieren tomar o no lo quieren tomar. Entonces, ¿cómo lo pueden tomar? Es manejando justamente todas estas piedras filosofales. De esta manera, yo lo que voy a lograr es comenzar a llegar también al resto. Y ese liderazgo funciona como dando el ejemplo, dando los primeros pasos. Yo, yendo de la mano con el resto, no es el clásico líder que yo simplemente les digo, les miento y les hago caer a todos. A ver, bótese en ustedes que atrás de ustedes voy yo. No, yo tengo que dar el ejemplo. Entonces, ¿cómo doy el ejemplo? Justamente conociendo de esta manera. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algo que me quieran decir de pronto en este momento si alguien de los que están aquí presentes quiere algo, quiere acotar algo justamente en esta parte porque es importante que nosotros vayamos dándonos cuenta y poniéndole también un claro ejemplo en lo que nosotros estamos viviendo. No sé si todos están bien, levántenme la manito, levanten ahí el dedito en el chat como deseen. ¿Estamos todos bien? Ok. Muy bien. Listo. Una vez que nosotros hemos, una vez que nosotros ya tenemos estas piedras filosofales, obviamente toda esta reingeniería del pensamiento inconsciente RPI que nosotros es un proceso largo, es un proceso de ir conociendo, aprendiendo, como les digo, este aprendizaje es día a día y por eso también tenemos que leer algunos libros. Acuérdense por ahí, Mauro algún rato ya nos dijo, lean este El Caballero de la Armadura Oxidada, excelente, ahí es justamente como nosotros vamos a ir aprendiendo muchas de estas cosas y no solo ese libro, hay muchos libros más que nosotros podemos leer y yo les recomiendo que siempre nosotros estemos en constante aprendizaje justamente para conocer todas estas habilidades que nosotros tenemos escondidas. Ojo, ojo, lo que les dije hace un momento, todos somos líderes, ahora, pasamos a un siguiente tema que es estos gatillos para el cambio. ¿Qué son estos gatillos para el cambio? Son algunos, se podría decir, tipos de dolor que nosotros tenemos que lamentablemente, yo digo la palabra lamentablemente aunque no me gusta usar, pero es en la manera en que nosotros nos impulsan a hacer las cosas. Entonces, ¿de qué se trata esto? tenemos estos estos gatillos para el cambio. ¿Cuál es el primero? Por ejemplo, es el dolor de la adaptación. ¿Qué es este dolor de la adaptación? Es cuando uno quiere en algún momento cambiar, pero todavía no le da la oportunidad. Estamos ahí, llegamos a ese puntito de estar en el estado de confort, entonces hay veces que nosotros estamos o no estamos. ¿Y por qué yo les topo este tema ahorita? Porque es interesante cuando uno está dando una charla, cuando uno está en una demostración, yo siempre le digo ¿cuál es el mejor médico? ¿El que cura o el que previene? ¿Cuál es el mejor médico, chicos? ¿El que cura o el que previene? Vamos a ver ahí, vamos a mover esos deditos a ver qué nos dicen. Listo, entonces, ¿cuál es? Es el que previene, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados y las personas ¿qué nos dicen en esto? Nos dicen, bueno, de algo me de morir, así nos hemos alimentado más de 100 años, más de 300 años, mi abuelita duró más que Matusalén, entonces yo les digo, ¿pero por qué tiene que esperar a que todo eso suceda si pueden hacer hoy el cambio? ¿Verdad? Entonces, justamente ahí cae esto del dolor de la adaptación, las personas no quieren hacerlo y nosotros estamos a veces acostumbrados, como les digo, estamos en ese estado de confort, de que no queremos hacer el cambio. Ahí va una máxima, una que les ponía, en esta frase que les ponía, el clavo no es tan grande para quitarme, solo para quejarme. Entonces, nosotros estamos ahí, sí, todavía le estamos haciendo, cuando nosotros les invitamos, vengan al negocio, vengan, conozcan, sí, lo que pasa es que todavía yo estoy, ahí tengo una estradita y todavía estoy haciendo algunas cositas, entonces, no sienten eso, no sienten capaz de esa necesidad o lamentablemente no se dan cuenta que tenemos que hacer las cosas rápido. Yo me acuerdo en una empresa donde yo trabajaba, siempre uno en esa empresa se auspiciaba a unas marcas gigantes, unas marcas gigantes ahí en la Fórmula 1, entonces, Ferrari estaba acostumbrado a que ellos eran los mejores, que eran los mejores motores, los mejores autos, las mejores carreras, entonces, ¿qué pasó? Entonces, ellos no, no, estaban en su talito de confort, no mejoraban, o sea, no es que no mejoraban, ellos creían estar bien, ¿ya? ¿Y qué pasa? Ellos siguieron ahí, ¿ya? Pero, por otro lado, ya habían otras, otras marcas y otros grupos que ya estaban mejorando motores, mejorando cosas, ¿y qué pasó? En un momento, ¿qué les pasaron? Y ya no eran solo ellos los líderes, sino también ya los otros, pero, ¿los otros qué tuvieron que hacer? Tuvieron que hacerse en base a ese dolor, a esa cuestión de estar ellos en ese estado de confort, de no hacer las cosas a tiempo, de no hacer los cambios, tuvieron que luego hacer los procesos y esos procesos ¿a qué les llevó? A estar en un dolor de adaptación. El segundo dolor es el dolor del despertar, entonces, ya nos comenzamos a dar cuenta, ¿sí? Y en ese momento nosotros ya comenzamos a cambiar. ¿Qué pasa? Nosotros ya les dijimos en la charla, les dijimos, oigan, ¿cuál es el mejor médico? El que previene, ¿verdad? Entonces, no nos hicieron caso, pero después de unos meses nos llaman, chuta, ¿sabe qué? Lamentablemente, a mi papá, a mi amigo, a mi hermano, a mi, no sé, le dio una enfermedad y comenzamos a tener recién ese cambio. Entonces, ese cambio, ¿cuándo nos dio? Cuando tuvimos ya un despertar. Tuvimos ahí algún problema en el matrimonio, pero no hicimos las cosas a tiempo y lamentablemente llegan ahí las separaciones, los divorcios y ahí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Recién en ese momento haciendo los cambios, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba con las escuderías que yo les digo, la escudería de Ferrari? ¿Qué hizo? Cuando ya perdió, cuando ya perdió, cuando ya no tenía la corona, cuando ya no estaba con los triunfos, cuando no estaba con las medallas, cuando el equipo había perdido, ahí tuvo que cambiar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Nosotros tenemos que darnos cuenta en qué momento estamos. Si nosotros ya tenemos unos primeros síntomas y nosotros vemos que no están funcionando las cosas, ¿qué debemos hacer? Cambiar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros estamos de una demostración en lo que yo les decía? Y nosotros ya pedimos una calificación. Si me están diciendo, si ya no me están diciendo el 10, si yo quería escuchar, si yo quiero escuchar, ya me están diciendo un 9. Imagínense si nos dicen un 7, un 6, y ya me están diciendo, no voy a esperar o no voy a decir, ah, no, es que este cliente era medio feíto, medio turro, medio, que no era. entonces, ¿saben qué? Yo simplemente me voy al siguiente y no lo tomo en cuenta, no, tengo que llegar. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer ahí? Pedir una retroalimentación. Y en la retroalimentación también, ¿qué hago? Entonces, justamente ahí les digo, a ver, dígame, ¿qué es lo que, qué es en donde yo debo cambiar, ¿verdad? Y ahí comienza el despertar nuestro. Y el tercer dolor, el tercer dolor que yo voy a, que yo quiero, o sea, que lamentablemente a veces se tiene, es el del crecimiento. Y este es, ya se rompe la zona de confort, ¿no es cierto? Este ya es un dolor en el cual ya nos comienza, ya lo sentimos, pero ya estamos en el cambio. O sea, nosotros ya tenemos que ya estar en el cambio. Entonces, ¿qué pasa? Vámonos a hacer el ejemplo cuando nosotros, con todo lo que ustedes han, a ver, yo creo que todos hemos hecho el primer día del año, a ver, ahora sí vamos de nuevo al gimnasio. Entonces, ahora sí, como hace un año, regresamos al gimnasio. O sea, eso dijimos en enero del 2022, ¿de acuerdo? Dijimos, bueno, ahora sí vamos a hacer, a irnos al gym. Ya pasó el, ¿cómo es el Rey de Reyes? Ya pasó la rosca, ¿cómo es la rosca de pan? Que muchas personas decían, y por ahí pasaban los memes, lo decían, bueno, ahorita que ya pase Navidad, que pase Año Nuevo, y ahora sí voy al gym. Entonces, cuando ya el primero de enero dijeron, bueno, dijimos que ya vamos a todos al gym, y total, bueno, esperemos que pase el Rey de Reyes porque también ahí ya se come. Y algunos ya, y algunos ya estaban por ahí hablando, esperemos que pase la panesca. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros comenzamos, si se dan cuenta, vamos a ver en este ejemplo estos, estos tres gatillos, ¿ya? El primero, ya me siento un poco gordito, ya cuando camino, me canso, me agito, entonces ya estoy un poco más complicado. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces comienza ese dolor de adaptación, entonces ya me canto, ya me agito, ya, 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 ya lo veo. Pero todavía sigo, ¿no es cierto? Todavía sigo con la pereza, las cobijas me abrazan, el, el de los, el de los ceviches ahora está sacando dos por uno, y, o el, como es, o por cincuenta centavos más, desde lo grande. Algunos por ahí que me escuchan también, el, el manaba, esa que te pone ahí el, la, la ración extra, entonces uno dice, bueno, ya luego, luego vamos a hacerlo, ¿no es cierto? Pero cuando ya comenzamos a sentir esos dolores, entonces, ya caminaste, ya se te comenzaron a calambrar las piernas por algo, ¿no es cierto? O ya te comenzaste, te comenzó a doler fuerte la cabeza, y comenzaron los mareos. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué estamos pasando ahí? Ya se me subió el colesterol, y estamos con los triglicéridos, ¿verdad? Ya comenzaron los dolores del cuerpo. Dios no quiera, ya comenzamos una agitación fuerte del corazón, un dolor en el pecho, un entumecimiento en el brazo, ¿no es cierto? Entonces, ya comenzamos a sentir un cambio. Entonces, ¿qué es eso? Ya el dolor está despertando, y lamentablemente ahí recién, yo quiero hacer los cambios. Listo, ¿qué voy a hacer ahí? Entonces, comienzo mis dietas, comienzo a alimentarme mejor, comienzo a hidratarme mejor, y ahí sí me voy al gimnasio, y ahí comienza ya el dolor del crecimiento. Entonces, ¿en el gym qué pasa? En el gimnasio comenzamos a hacer ejercicios, y me comienzan a doler las piernas, me comienzan a doler los brazos, ¿no es cierto? Y en ese momento es que yo ya comienzo a sentir ese dolor del crecimiento, que aunque nos duela, sabemos que es bueno, porque donde te duele es porque tu cuerpo está funcionando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo comienzo a hacer abdominales y me duele el abdomen, ¿qué es lo que la mayoría de personas dice? Uy, dejo de hacer porque ya me comenzó a doler el abdomen, y parece que algo está mal. No, no significa que está mal, significa que está habiendo un cambio. Entonces, ¿qué sucede en estos casos cuando nosotros comenzamos a aprender cosas nuevas? Por ejemplo, justamente en esta reingeniería que yo estoy estudiando en este momento, hay muchos paradigmas, muchas cosas en nuestro cerebro que nos comienzan a mover, y esas cosas hacen que nosotros cambiemos. Quizás son cosas que me molestan, quizás son cosas que no me gustan, pero no me gustan o me molestan. ¿Por qué? Porque está en mi cerebro, en mi inconsciente, en mi subconsciente, cosas que yo quiero que sean realidad, en base a mi realidad, pero no es así, porque uno tiene que saber que debe mejorar en algo. Entonces, regresemos un poquito a la parte de lo que nosotros hacemos diariamente. Si el cliente me dijo, yo le califico siete, no se sienta mal, más bien vea eso como una adaptación. ¿Te le duele? Sí, pero algo debo mejorar. No espere al segundo, al tercero, al cuarto, que me diga, que me siga diciendo abajo. Ya debo comenzar a hacer ese cambio, y ese cambio, ¿qué me va a llevar luego a mejorar? ¿Sí o no? Entonces, yo les invito a ustedes a que comencemos a hacer este cambio y miren esta parte, justo en lo que está ahorita en la pantalla. En el dolor del despertar, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. ¿Sí o no? Me duele, pero ya está en ti sentir eso. Yo a veces les digo de esta manera, miren, hay veces que a nosotros nos cae una fuerte gripe. No sé si ustedes, levante la mano, quien diga que no, pero cuando nos coge una fuerte gripe, ¿qué hacemos? Nos tiramos ahí a la cama y no, ya me quiero morir, gangoso, no quiero recibir a nadie, no quiero estar en nada, no, es que estoy con una gripe tenaz. Pero yo les invito a que cuando nos caiga esas gripes, ustedes se levanten, se peguen en un duchazo. Obviamente, que si ustedes, tienen que ver cómo están también, no es que les digo que hagan, locuras, pero, ¿qué tal si se levantan con un ánimo mejor, no le dan chance a que la gripe les opaque, les tumbe a la cama? Entonces, uno comienza a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando nosotros vemos que esto es inevitable, pero es opcional como yo me voy a sentir, ¿verdad? y obviamente en el último es lo que no suma resta. Yo lo veo así de fácil, miren, bueno, tampoco es que es fácil, ¿no? Pero es algo que es una decisión mía, ¿no es cierto? Si algo a mí no me suma, simplemente me resta. Entonces, ¿qué hago? Y si ya no quiero estar en conversaciones que no me van a funcionar, que no son parte de mí, que esa parte no me hace mucho sentido, entonces, ¿qué hago? Simplemente me hago, me voy a un lado y no lo tomo. No comienzo a caer en críticas, no comienzo a caer en juzgamientos, porque nosotros somos número uno para juzgar y reconozco, somos número uno para juzgar. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Cambiar. ¿Y de quién depende? De ustedes, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa, alguien de pronto por ahí. ¿Nadie? Qué chévere, estamos 48 personas conectadas, muy bien. Lamentablemente no les veo, no más. Están todos escondidos, pero bueno, ahí está muy bien, Roberto y Marcelo están ahí conectados. Y también María Celeste, muy bien. Muy bien. Estamos, estamos justamente revisando esta parte de los, de los gatillos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y, y de ahí vamos a una parte fundamental. La parte fundamental, yo creo que es la parte fundamental de todo esto que, que, como les digo, he tenido yo y estoy en la oportunidad de poder aprender, donde yo también les invito a todos, a todos los presentes, también que se den esa oportunidad, ya sea aquí o en cualquier lado. Y lo, lo más importante que les digo yo, a veces es bueno también coger, leer, es importante, es importante ir aprendiendo. Como les digo, lo que, lo que no, lo que no suma resta. Por ejemplo, algunos me dicen, no, sabes que sí, chévere es escuchar noticias y todo. Sí, pero ¿qué noticias nos está dando el día a día? Hay cosas que no nos suman. Más nos, 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 nos llenan de preocupaciones, más nos llenan de cosas terribles, pero yo creo que está en nosotros tomar la correcta decisión, ¿verdad? Muy bien. Y al final, al final de esto, o al, al, al final de esto que yo les, les quería, les he querido compartir, es, llegamos a esta famosa fórmula de manifestación existencial. ¿Qué es esta fórmula de manifestación existencial? Es una fórmula principal, creo yo, en todo este proceso de la reingeniería del pensamiento inconsciente. Y esta fórmula está compuesta de qué? Está compuesta del pensamiento, de sentimientos, de decisiones y de resultados. ¿Y cómo funciona esta parte? Miren, yo tengo pensamiento. Estos pensamientos pueden ser malos o buenos, ¿verdad? son pensamientos que yo tengo y son, y son cosas que yo, me van a generar justamente la, la, la siguiente letra de nuestra fórmula que son los sentimientos. Estos pensamientos que yo tengo pueden ser malos, buenos, ¿cierto? Los tengo ahí generalmente. Estos me están generando sentimientos, ¿verdad? Y estos sentimientos igual, pueden ser malos o buenos, pero son sentimientos que voy teniendo y de esos sentimientos a qué me llevan a tomar decisiones y estas decisiones pueden ser en pensamiento, pueden ser en forma, pueden ser como quiera, pero son decisiones que yo las tomo y esas decisiones que generan resultados y eso es, y el resultado que puede ser malo o bueno, ¿verdad? ahora, ¿cuál es lo interesante? O lo, o lo, o el meollo del asunto o lo importante aquí o lo, o la profundidad de esta fórmula es justamente que si yo tomo, si yo tengo resultados que no son los apropiados, yo debo tener la fuerza, la valentía, la, la, la autucia y el tiempo para comenzar de nuevo un proceso, ¿sí? No sé si por ahí han hecho los, los, los famosos ahí diagramas, diagramas de flujo o, o en el project nosotros hacemos también nuestras, nuestras proyecciones, bueno, tenemos un proyecto y nosotros tenemos un tiempo determinado y ahí también va en base a todos justamente los objetivos que nosotros nos vamos planteando. ¿Cuáles son los objetivos? Yo les invito a sí mismo que si todavía no lo han hecho ya ustedes vayan ustedes reuniéndose desde ya formando sus objetivos que van a ser objetivos a, a, a mediano, a corto, mediano y largo plazo de todo este año, ¿sí? Lo que no se mide no se sabe cómo está, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Es comenzar a generar nuestros propios objetivos y en esos objetivos yo tengo plasmado cosas que debo hacer. Entonces, cuando uno, uno hace un proyecto generalmente coges por project y haces tú, tu, tu planificación y tú tienes siempre un, una fecha de medición, una fecha de, de, de resultados para ver cómo van las cosas y tú tienes que tener la capacidad de cambiar súper rápido, ¿sí? Porque si los resultados no son los apropiados ¿qué debo hacer? Cambiar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto es lo que generalmente deben tener la habilidad rápida que sólo en 90 minutos el director técnico mire lo que vienen trabajando durante meses, años, miren para un mundial, se van, se van preparando por cuatro años, partidos tras partidos, contrataciones, lesiones, y miren todo lo que uno, lo que va implicando el, el, el formar, el director técnico en 90 minutos tiene que dar el resultado que tiene que dar, ¿sí? pero ¿qué pasa? Pasaron ese montón de tiempo, esos cuatro años preparándose o dos años dependiendo la, el, el, el torneo que estén pasando, ¿no es cierto? y, y ese rato las cosas no dan, ¿qué tienen que hacer? Ese momento cambian de estrategia, ya no es el 4-3, 4-3-2 o 2-2-3-4, lo que sea, como que ellos lo que quieran formar, cambian la estrategia, una vez que ven no funciona, enseguida cambios, si sabes que este jugador no me está dando, cambiémosle por otro, muévele de posición, cambien, sean más agresivos, pero, cuando las cosas no funcionan, entonces todos se repliegan y todos comienzan a funcionar para atrás, yo no soy director técnico y a mí no me gusta estar comentando en los partidos porque cuando dicen, no, ¿por qué no le cambias? Yo digo, mejor entonces, entra tú de director técnico, ellos son los expertos, pero, ellos sí están en la capacidad de hacer estas cosas, ¿verdad? Y es, y es igual en todo, por ejemplo, miren, eh, hablemos, por ejemplo, del, del, del corredor de bicicletas, Richard Carapaz, miren, ¿él cómo va? Él, él toma, él toma, en su pensamiento, está que, me encanta la bicicleta y yo cicleo, ¿cuál tiene, cuál es su sentimiento? Ciclear, ¿qué decisión? Coger la bicicleta y pasarme cicleando, y él se sacó el aire, ¿y cuáles fueron los resultados? Los que todos conocemos, ahora miren, él, en todo momento, en cada cosa, eso es lo bonito de esta fórmula, por eso miren, como yo, como están aquí estas flechas, que están, es una flecha, totalmente decursiva que está a cada momento, voy tomando, voy teniendo resultados y voy haciendo cambios nuevamente, ¿sí? Porque no tenemos que, llegar a ese estado de confort, como veíamos hace un momento, de que quizás nosotros vemos que estamos en buenos resultados, pero acuérdense que también al lado, más allá, el vecino, también está haciendo lo mismo que nosotros, entonces nosotros también tenemos que comenzar a tener esos cambios, entonces, si es que el otro también está mejorando, yo también debo tener la capacidad de yo también comenzar a trabajar de esa manera, ¿verdad? Por ejemplo, un dato, un dato interesante, un dato duro, para mí, es justamente esta parte del pared, ustedes saben, es del 80 a 20, entonces, ¿qué queremos ver con eso? No sé si ustedes sabían, pero estadísticamente, y ahí, bueno, consultando obviamente en las enciclopedias, sabemos que el ser humano genera 48 mil pensamientos en el cerebro, imagínense 48 mil diario, y saben que el 80% de esos conocimientos son negativos, ¿se dan cuenta? Eso quiere decir que apenas los 9600 pensamientos que tenemos son positivos, imagínense si nosotros podemos virar la tortilla, ¿sí? Y hacer que sea al revés, ¿no? Que sean más pensamientos positivos, pero nosotros nos levantamos siempre con la preocupación, con ver cómo se levantó la vecina, ver el carro del vecino como está, ver el perro, ver el policía, ver la vendedora, y comenzamos a nosotros a meternos en cosas que a nosotros ni siquiera nos interesa, cuando nosotros debemos centrarnos en nosotros, ¿cierto? Entonces, si nosotros cambiamos esos pensamientos, yo creo que nosotros deberíamos, nos diría mucho mejor, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando yo les digo que nosotros deberíamos justamente cambiar. Ahora, ustedes saben en dónde, en dónde se quedan las intenciones, porque las intenciones, las intenciones, ¿qué son? Son, hay igual, no, intenciones buenas y malas, pero todo queda en una intención. Entonces, ¿qué es una intención? Que, por ejemplo, les diga, hoy voy a llamar a unos 10 clientes, pero queda en intención. ¿Pero qué debería ser eso? Debería ser una acción, ¿verdad? Entonces, si solo se quedan en una intención, entonces esto no, no funciona, ¿verdad? Entonces, deberíamos hacerlo esto en acción. Pero, ¿saben en dónde se, se producen las intenciones? En, en el inconsciente. ¿Y saben ustedes cuál es el porcentaje de las cosas conscientes e inconscientes? Les comento, igualito que en el pareto, 80-20. 80, el 80% está en el inconsciente y el 20% está en el consciente. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si ustedes ahí me logran un poco captar esta parte. En el inconsciente está todo lo que yo tengo claro lo que quiero hacer, ¿ya? Pero en el inconsciente las cosas se hacen inconscientemente, como tú levantarte, vestirte, caminar, tomar café, todo lo haces ya inconscientemente porque ya está todo en tu cerebro, ¿verdad? Pero asimismo hay muchas cosas que están en nuestro inconsciente que deberían funcionar, que deberían hacerse. Pero nosotros no lo hacemos porque lo tenemos inconscientemente. Es como a veces nosotros soñamos, soñamos, ¿verdad? Y esos sueños se quedan ahí en el sueño. El sueño, no sé si ustedes sabían, a los, no sé si queda los dos o tres segundos de apenas uno abrir los ojos, ya se olvida. No sé si ustedes han notado eso que ustedes están soñando, que están ahí teniendo un rico sueño. abren los ojos y ya se les fue el sueño y dicen, chuta, ¿qué estaba soñando? Ya ni me acuerdo que estaba soñando, pero es así. Pero si nosotros podemos transformar todo esto en lo que nosotros nos funciona, las cosas nos irían mejor. Les comento, yo ayer me fui a, yo ayer me fui al cine con mis hijos, nos fuimos a ver una película, no les voy a hacer spoiler de la película, no les voy a decir el título de la película para que no, para no spoilear hasta que ustedes mismos la vean, pero sería chévere que la vayan a ver. Y ahí, yo justamente mientras disfrutaba de la película, yo iba haciendo justamente relación de todo lo que he venido aprendiendo, lo que he venido estudiando y justamente lo que venía preparándoles para darles el día de hoy. Y es justamente que si nosotros regresamos un poco atrás y vemos ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Es, miren, ese autoconocimiento, ¿no? Ese autoconocimiento ¿qué es? Es irme conociendo mi interior, mi mente, mi físico, mi salud, mi estado, mi estado anímico, mi estado de ser, ¿no es cierto? Cuando yo estoy reconociendo todas las cosas que yo, que yo estoy capaz, entonces estoy teniendo un autoconocimiento. en esa película de ayer uno de los personajes tenía este, estaba en eso de que algo le pasaba, algo le sucedía, pero todavía no se daba cuenta qué era lo que ella podía hacer, ¿me entienden? Entonces decía, wow, o sea, lo puedo lograr, ¿ya? y de ahí vino el autocontrol. ¿Cuál es el autocontrol? Como les decía, yo hacía referencia que ya vio sus habilidades, que ya vio, entonces comenzó a manejar, comenzó a tener control de lo que ella tenía esas habilidades, ¿sí? y de ahí obviamente comenzó a subir su autoestima. ¿Eso de qué le sirvió? Que pudo salvar algunas personas, pudo generar cosas buenas, ¿ok? ¿Y eso qué está haciendo? Compartiendo con su entorno y al fin podría llegar a ser ese líder, ese líder nato que yo hace un momento les decía, todos, absolutamente todos, la buena noticia que les tenía, no sé si algunos se conectaron recién, la buena noticia es que todos somos líderes, solo depende de cada uno de nosotros el poder desarrollar ese liderazgo, ¿sí? Y acuérdense que debemos tratar de ser líderes positivos, ¿sí? Porque líderes hay un montón, hasta Hitler era un líder, pero ahí está la filosofía, ahí está el entendimiento de las personas de que a qué líder quiero seguir yo, quiero seguir a un líder bueno, a un líder malo, a un líder mediocre, ya depende de qué, ¿no es cierto? Pero nosotros somos los encargados de que si nosotros vamos a dar, recuerden, todo lo que nosotros damos, recibimos, ¿ok? Ahora, todo esto que yo les acabo de decir, esto ya, esta manifestación, de esta fórmula de manifestación existencial, ¿no es cierto? En donde ya les dije cuáles son todos estos, estos pensamientos, les repito, generan sentimientos, estos sentimientos nos hacen tomar decisiones y estas decisiones nos van a generar al final, ¿qué? Resultar. Entonces, vamos a ver qué es lo que nosotros queremos hacer y por dónde queremos ir, ¿no es cierto? Ahora, todo esto en la Biblia ya nos lo habían dicho, el Señor ya nos dijo, miren, aquí está en Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo y no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, miren qué bonito, qué bonito que es este versículo en donde nos está diciendo justamente esto, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos trabajando en nosotros, debemos conocernos, debemos entender, debemos saber y nosotros debemos cambiar, cambiar, transformarnos para hacerlo mejor. Recuerden que si nosotros hacemos las cosas bien, nosotros vamos a recibir bien, si nosotros damos bendición, vamos a recibir bendición, pero no lo hagan de la manera que esperan, que, cómo me hago entender mejor que ustedes lo hagan por obligación o lo hagan solo porque saben que las cosas van a funcionar, no, hagan porque ustedes sienten, hagan porque ustedes saben que las cosas van a ser bien, háganlo de corazón. Yo creo que todos estamos aquí, de los que estamos aquí presentes, hacemos las cosas de corazón. Cuando yo me voy a una presentación, cuando yo me voy a un cocinado, a mí, por ejemplo, puedo tener títulos, puedo tener conocimientos, puedo hacer todo, pero a mí al menos me encanta la cocina y cuando yo me meto a cocinar, lo hago con amor y cuando yo cocino y cuando lo hago así, las personas sienten el sabor, sienten y si es que yo siento que algo no funcionó, debo este rato cambiar y ahí vas a rectificar, vas a hacer las cosas, pero lo vas a hacer bien y cuando las personas al final dicen, uy, qué delicioso, entonces tú te sientes al final contento, ¿no es cierto? Yo veía de mañana ahí en el chat que algunas personas ya estaban ahí en sus cocinados, en sus preparados y las personas se sienten ahí contentas porque todo lo que nosotros dijimos al inicio lo plasmamos ¿en qué? En ya en la casa, en el día a día, en lo que están ellos funcionando y ahí ellos se van a dar cuenta y van a decir, wow, es interesante todo lo que usted nos dijo y ahora está aquí plasmado. Y esto al final ¿en qué va a pasar? Acuérdense en lo que les decía al inicio, ¿cuál es el mejor? El que previene, ¿no es cierto? ¿Y qué hice? Entonces, ahora se está alimentando mejor, ahora ya se está alimentando con vitaminas y minerales, ahora ya está comiendo de mejor manera y de esa forma yo también estoy cumpliendo y estoy siendo parte de este mejoramiento continuo, ¿no es cierto? Así es que eso es lo que yo les tenía preparado el día de hoy. No sé si es que alguien por ahí quiere acotar alguna cosa, algún testimonio, alguna cosa de lo que ha vivido. Cualquier duda, ya saben, estamos siempre prestos para servirles y poder también seguir preparando más charlas que son interesantes, buenas, porque como yo les digo, lo bonito de esto es ir aprendiendo y sobre todo ir compartiendo para que todos también vayan conociendo el día a día de todo lo que estamos haciendo. Así es que no sé si por ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa. Hola, otra vez. Más que pregunta, lo único que me gustaría acotar nada más es que recuerden que el pensamiento es la raíz del cambio. Lo que tú piensas, ahí viene todo el cambio. Como cuando tú dices, cuando entramos a la demostración, ¿no es cierto? Alex Day también lo dice, ¿no es cierto? El primer si eres por conclusión es un pensamiento. Pensar que el cliente sí lo quiere, sí lo desea. Eso básicamente, Héctor, muchas gracias, espectacular tu reunión. Estas piedras filosofales siempre nos dejan enseñanzas espectaculares, no es Harry Potter por si acaso, pero nos enseñan bastante, ¿de acuerdo? un excelente un excelente reunión. Muchas gracias por compartir justamente tu conocimiento estimado amigo. Un feliz año también. Gracias, gracias Albertito y gracias Kebra a toda esa linda sucursal de Ibarra. Sí, efectivamente todo está en la intención, recuerden, ¿no? Si nosotros hacemos todo de corazón, si vamos con buena intención, por eso hay veces que, no sé si les ha pasado, pero cuando nosotros estamos ahí en esos momentos cabizbajos, estamos en un momento ahí de, de apagados y decimos y ahora, y ahora, es cuando yo les digo vean con intención, coja, llame, coge el teléfono ahorita, llame, diga, saque cita, vamos adelante y cuando llegas donde, cuando llegas de verdad a una casa, pon esa intención, pon ese, pon esa, esa salsita chévere en esa casa y las personas te van a abrir las puertas y te van a recibir con los brazos abiertos y tú vas a hacer las cosas bien. Así es que eso es, mis queridos amigos, espero que les haya gustado, estamos para servirles siempre, ya saben, esperamos vernos en una próxima oportunidad en este u otros talleres que se puedan hacer y gracias una vez más a Majestic Escuela de Negocios, siempre están ellos pendientes por todos nosotros, a esta comunidad gigante que tenemos aquí en Ecuador, también no sé si están conectados de otros países, pero aquí ya saben, estamos con los brazos abiertos y siempre dispuestos a aportar un granito más de lo que se puede hacer. Así es que gracias por todo, un abrazo al gigante, Dios les bendiga y un lindo año. Hasta luego.